Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca del para qué nos sirven los afrodisíacos naturales. 3. Recordemos que la pérdida del deseo sexual o la del líbido baja puede ser una condición asociada a múltiples factores y condiciones. Como la rutina y la monotonía sexual. 4. Los problemas o conflictos en la relación de pareja, los cambios hormonales, el estrés, la toma de ciertos medicamentos, el padecimiento de una disfunción sexual, entre otros. 5. Cuando esto sucede, es importante identificar las causas exactas y ponerse en mano de un especialista para solucionar estos problemas que le está ocasionando la falta del deseo sexual. 6. Y para eso los afrodisíacos naturales son aquellos alimentos, plantas, productos entre otros, que nos brindan la naturaleza y que sirven para estimular los sentidos. 7. Mejorar el estado de ánimo y favorecer la circulación sanguínea y aumentar la energía. 7. Lo que da como resultado una increíble solución para incentivar los deseos sexuales y mejorar la predisposición frente a las relaciones íntimas. 8. Recordemos que todo tiene solución. 9. Pero también es más importante prevenir. 10. Y para ello es importante utilizar todas las plantas, todas las frutas y legumbres que poseen propiedades afrodisíacas. 10. Por eso le invitamos a que siga nuestra página Salud para la gente de mi tierra, ya que en ella usted encontrará consejos y videos de audios 10. Que le ayudarán a responder sus inquietudes acerca de este tema. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.